Gracias por haberme invitado y poder participar. Espero que 30 minutos sean suficientes para poder hablar sobre la necesidad de no permitirnos seguir creciendo. Y Florian ya lo ha anunciado. Se trata de hablar sobre cómo podemos cambiar el capitalismo, si podemos desvincular el crecimiento para realmente entender cómo está estructurado el problema. Pero creo que al principio hay que hablar un poco sobre el capitalismo, porque muchas personas entienden de manera muy diferente lo que es el capitalismo. Y es importante que tengamos una definición conjunta. Por ello voy a presentar cómo yo veo este sistema y cómo yo creo que ha surgido. La cuestión que nos interesa a todos es por qué la protección del clima es tan difícil. Por ejemplo, los jóvenes de Fridays for Future han estado tratando esta cuestión. Mi respuesta es que primero hay que entender el capitalismo, hay que entender cómo funciona, porque lo importante del capitalismo es que es el primer sistema social de la historia de la humanidad que generó crecimiento. Antes, y de hecho no somos conscientes de ello, a nivel mundial jamás existió un crecimiento per cápita, ya fuera los antiguos romanos, hace 2000 años, o el imperio chino en el siglo IX después de Cristo, o Alemania en el siglo XVIII, jamás hubo crecimiento per cápita. Era, eran sociedades agrícola estancadas y la mayoría de las personas vivían en el campo, trabajaban en el campo. Y solamente les voy a dar una cifra para que entiendan cómo ha cambiado la vida. La expectativa de vida de aquel entonces era de 30 a 35 años. Quiere decir, si yo hace 200 años hubiera nacido, la probabilidad, o hace 250 años, la probabilidad de aún vivir con 57, como ahora, no hubiera sido muy alta. O sea que hay que entender que el capitalismo es un milagro. Un milagro porque genera crecimiento permanente. También es importante saber desde hace cuándo existe este sistema. El capitalismo moderno surgió en 1760 en Inglaterra, 1760 también es el momento que se lee en los libros de escuela. Ahí empieza la industrialización. La industrialización comenzó con fabricantes de factorías de textiles, empezaron a mecanizar sus sistemas. Quiere decir que la fuerza de trabajo humana fue sustituida por el vapor o por otras fuerzas mecánicas. Y lo que se discute hasta hoy es por qué surgió en Inglaterra la industrialización, por qué en 1760. Y la mejor explicación que he encontrado es que los salarios en Inglaterra en el siglo XVIII fueron los más elevados del mundo. Los salarios reales ingleses eran el doble de altos que en el continente europeo. ¿Por qué? No lo voy a mencionar aquí, pero lo que cuenta es que la mano de obra era cara, por eso los ingleses ya no podían competir a nivel mundial. Y la mayoría de la gente, como digo, vivía en el campo, no había industria y el único bien de exportación que existía en aquel entonces era el textil. Y estos textiles ahora ya no podían competir porque la mano de obra en Inglaterra era tan cara. Y entonces, justamente en ese momento, por primera vez en la historia del mundo valió la pena utilizar máquinas. Porque está claro que las máquinas también son caras, no son baratas. Quiere decir que las máquinas solo valen la pena si la mano de obra es más cara que las máquinas. Y en ese momento, en ese momento, donde por primera vez se utilizaron las máquinas, se recurrió a la técnica, cada trabajador individual podía producir más y así es como se generó crecimiento. Lo que podemos aprender de esta historia, y por eso la estoy contando con más detalles, nadie planificó el capitalismo. El capitalismo surgió por pura casualidad, porque los salarios en Inglaterra eran tan elevados y porque algunos empresarios del textil querían ser más rentables. Y así, utilizando la tecnología, la técnica, surgió el crecimiento. Y ahí vemos un estrecho vínculo, que es crucial, pero también fatal. El capitalismo es el crecimiento, el crecimiento es la utilización de la tecnología. Tecnología significa utilización de energías fósiles, porque si no, la tecnología no podría funcionar. Y las energías fósiles emiten gases de efecto invernadero. Así que, para resumirlo brevemente, el capital en el capitalismo son las máquinas y el avance técnico. Quiere decir que la parte principal del capitalismo son justamente la inversión en esta técnica. Y esto no cae del cielo, sino que se ve fomentado por altos salarios. Esto no lo puedo explicar con más detalle, pero es importante saber que los altos salarios son los que empujan el capitalismo, no los bajos salarios. Entonces, lo que pueden entender y ver con esta explicación es que yo no soy una persona que critica el capitalismo. De hecho, me entusiasma este sistema. Es el primer sistema en la historia del mundo que ha producido bienestar. Hoy en día somos 20 veces más ricos que nuestros antepasados del siglo XVIII. Bien, entonces, en breves palabras, esto es el capitalismo, pero también, y aquí no les cuento nada nuevo, hay un problema. Es un sistema precioso abocado al fracaso, porque no podemos en un mundo finito crecer infinitamente. Esto no es posible. Hay dos claros límites que ustedes también conocen. El límite medioambiental y el límite de las materias primas. Estos límites ya los hemos alcanzado. Actualmente, en Europa, estamos consumiendo para tres planetas, pero solamente existe un planeta Tierra. Así que, la pregunta que todos tratamos es ¿qué vamos a hacer? Tenemos ahí un sistema que realmente funciona bien y que ha sacado a los países industrializados de la pobreza, pero a largo plazo así no podemos seguir. Entonces, existen diferentes ideas que se han discutido. No puedo profundizar todas ellas en 30 minutos, pero luego ustedes también pueden formular preguntas. Solamente voy a mencionar algunas. La primera idea que ustedes conocen es simplemente renunciar al crecimiento. Es decir, reduzco mi propio consumo, renuncio. Para los alemanes esto no sería ningún problema. Existe un estudio de la oficina de medioambiente alemana que me parece muy inteligente, que se compone de dos partes. En la primera parte, se le preguntaron a los hogares representativos cuántos objetos tienen en su casa y contaron cada tenedor. Y resultó que las personas tienen en sus hogares unos 10.000 objetos. La segunda parte del estudio, la parte inteligente, fue preguntarle a las personas cuántos de esos objetos realmente tocaban. Y resultó que solamente se tocan 5.000 objetos. Quiere decir, la mitad de todo lo que tenemos en nuestros hogares está guardado en sótanos, en áticos, en cajas. Y nosotros mismos podemos identificarnos con ello, que hay muchas cosas que nunca tocamos. Pero si eso es la realidad, que la mitad de los objetos realmente no los necesitamos, pues muy fácilmente podemos decir, pues vamos a consumir la mitad a partir de ahora. Pero esto es un malentendido total de cómo funciona el capitalismo. Porque cínicamente, a día de hoy, por lo menos en Occidente, ya no consumimos para satisfacer nuestras necesidades, sino que consumimos para estabilizar el sistema. O en otras palabras, el capitalismo inmediatamente se desmonoraría si de repente dejáramos de consumir. Y paráramos el crecimiento. Y el hecho de que esto es así, de que es importante estabilizar los ingresos y velar porque estos ingresos se gasten, lo estamos viviendo todos en vivo y en directo en la pandemia. En la pandemia, donde involuntariamente nos están obligando a renunciar al consumo, es una crisis involuntaria. Y inmediatamente, en dos semanas, el Estado alemán actuó para evitar que todo el sistema colapsara. El Estado alemán ha invertido 400.000 millones en la economía alemana y en total estamos hablando de 1.400 millones de euros o 1.400 billones de euros para mantener la economía funcionando. Quiere decir que consumir menos significa menos puestos de trabajo. Menos puestos de trabajo también significa menos consumo, pero que está en paro no va a consumir. Y antes de que uno se da cuenta, está en una espiral hacia abajo que no tiene fondo y sería el declive del capitalismo. Lo que quiero dar a entender con ello es que el capitalismo no es un Estado estático, sino todo lo contrario. El capitalismo puede crecer o decrecer. Es un sistema dinámico. No existe un ingreso que se pueda distribuir, sino que el ingreso surge en el proceso de la producción capitalista. Y en el momento donde interrumpimos la producción, ya sea por una huelga de consumo, o sea, no consumir o una pandemia, como la que estamos viviendo, desaparece el ingreso que normalmente se distribuye. A esto se añade, y esto lo sabemos por la historia, y ahora quiero hacer referencia a Hitler, una crisis económica es un gran peligro. El paro es un gran peligro, porque las personas pierden sus ingresos, caen en pánico, tienen miedo, y si esto no cambia rápidamente y la crisis no se supera rápidamente, es fácil de elegir a un dictador de derechas. Quiere decir, si uno quiere salirse del capitalismo, tiene que encontrar la manera de no crear una gran crisis económica, porque eso sería el fin de la democracia sin haber hecho nada por el bien del medioambiente. Y como es tan difícil salirse del crecimiento, la segunda idea, que también es muy popular y que todos conocemos, es decir, vamos a generar un crecimiento verde. La idea del crecimiento verde se ha vuelto en la idea principal de todos los partidos políticos, del Partido Verde aquí en Alemania, al Partido Cristiano Democrático, todos apuestan por el crecimiento verde. La idea es, en principio, fácil. Todo se queda como hasta ahora, pero en vez de utilizar un vehículo de combustión, conduces un vehículo eléctrico. Y el resto sigue igual, y la vida sigue igual, y no cambiamos nada. Esto sería, naturalmente, un sueño. Me encantaría que el crecimiento verde pueda existir, pero, en mi opinión, esto es una ilusión que jamás va a funcionar. Porque el problema del crecimiento verde es que tendríamos que conseguir que la energía fósil que está haciendo crecer ahora el capitalismo se vuelva en una energía verde. Pero si uno analiza el tema de cerca, se da cuenta que lo único que se puede producir ecológicamente es la electricidad a través de fotovoltaica o eólica. El resto está basado en recursos fósiles. Y si necesitamos energía verde, energía ecológica, siempre va a estar limitada. Siempre va a ser un bien escaso. Y esto puede sorprender de que la energía ecológica sea escasa, porque el sol siempre está ahí todos los días. Es verdad que el sol envía una gran cantidad de energía a la Tierra. El sol produce 10.000 veces más energía que todos los seres humanos en el mundo necesitarán para vivir en Occidente, como en Occidente. O sea, no hay una falta de energía física, pero el problema es, y ustedes también lo saben, que tenemos que tener paneles solares para poder captar esta energía solar o tenemos que tener aerogeneradores para captar la energía eólica. Y esto es difícil. Y muchas veces las estadísticas no lo reflejan. Si queremos tener una economía neutral frente al clima, todos los sectores, todos, todos tendrían que empezar a utilizar energía ecológica. Y no solamente la electricidad, no solamente la electricidad fósil tiene que pasar a electricidad verde, sino las calefacciones, el tráfico, la industria, todo, todo tendría que estar basado en energía verde. Y esto es un gran desafío. Actualmente la energía eólica representa el 5,4% de todo el consumo energético en Alemania. Quiere decir, fotovoltaica tiene un porcentaje aún menor. Quiere decir que más del 90% de nuestra economía aún tendría que utilizar energías renovables. Y esto sí que es un desafío. El desafío surge, y esto también lo saben ustedes, porque no siempre hay viento y el sol tampoco luce siempre. Es decir, que hay que almacenar la energía en algún lugar para poder utilizarla cuando se necesite. Y actualmente, y esto distorsiona un poco la idea de la energía ecológica, actualmente estamos almacenando sol y viento. Por ejemplo, solamente estamos sustituyendo energía fósil por energía ecológica, o sea, estamos al mismo nivel energético, y cuando hay viento se aprovecha y se inyecta la red, cuando hay sol se aprovecha y se inyecta la red, pero cuando no hay ni viento ni sol, entonces otra vez recurrimos a la energía fósil. Pero eso no va a ser posible si queremos tener una economía solamente basada en energía verde. Entonces tenemos que almacenarla. Y esto es difícil. Se puede almacenar en baterías, la otra posibilidad es utilizar el hidrógeno, pero, y ustedes también lo sabrán, la tecnología del hidrógeno que es necesaria. Necesaria para tener energía renovable a disposición 24 horas al día, no está suficientemente desarrollada. Ahora, por ejemplo, el paquete Corona, también el Estado alemán va a invertir 7.000 millones de euros en la investigación del hidrógeno, pero estamos en pañales. Y aunque tuviéramos el hidrógeno, también hay que saber que todo esto requiere energía, mucha energía. Lo que no quiero transmitir aquí es que la protección del clima no sea importante y que no tengamos que concentrarnos en ello. Todo lo contrario, es súper necesario porque no podemos estar calentando nuestro planeta. Pero, después de lo que acabo de presentar, tenemos que ser conscientes que la energía ecológica aún va a ser un bien escaso. Y si es un bien escaso y es difícil de conseguir, esto significa que la economía tiene que decrecer y no crecer. O sea, que no hay crecimiento verde, sino que lo que tenemos que alcanzar es el decrecimiento verde. Y para aclarar otro malentendido, esto no significa que volvemos a la prehistoria, porque a veces esto es lo que la gente teme, que de repente tenemos que volver otra vez a la prehistoria, a la caverna. No, naturalmente no. Esto no va a significar el principio de la prehistoria otra vez. Lamentablemente no les puedo ver. No sé cuántos de ustedes ya estuvieron en este planeta en 1975, pero los que estuvieron recordarán que en 1975 también teníamos una buena vida. Era una vida como hoy. Lo que pasa es que no podíamos comer fresas en invierno y no podíamos viajar por dos días a Mallorca, sino que igual tomábamos el coche y viajábamos por tres semanas a Italia y tampoco había teléfonos inteligentes. Pero, por otro lado, yo creo que en 1975 éramos igual de felices que hoy. Quiere decir que nada ha cambiado en cuanto a nuestra felicidad y nuestra satisfacción. Pero, a día de hoy, la economía alemana está produciendo 100% más que en 1975. Quiere decir que la capacidad de la industria alemana se ha duplicado y la felicidad ha quedado igual. Quiere decir que el crecimiento económico no ha hecho tampoco duplicar nuestra felicidad. Podríamos producir menos y seríamos igual de felices. Y si analizamos la energía ecológica, ¿para qué la podemos utilizar y para qué no? Y hay que ser conscientes que una economía neutral en cuanto a emisiones de CO2 no va a permitir volar, ni vuelos europeos ni vuelos intercontinentales. O sea, es que esto no es posible, no podemos seguir así. Además, una energía ecológica tampoco va a dar para que todo el mundo tenga su coche particular. Y tampoco si es un vehículo eléctrico, porque también el vehículo eléctrico consume muchas materias primas y mucha energía. Y, claro, yo sé, en los aeropuertos trabaja mucha gente. En la industria del automóvil en Alemania, de manera directa e indirecta, trabajan 1.750.000 personas. Y si pensamos en otras cosas que van a sobrar en un mundo en contracción, no vamos a necesitar bancos. Posiblemente pequeñas cajas de ahorro, pero estos grandes negocios de los bancos de otorgar créditos para financiar el crecimiento, se vuelven algo obsoletos y más bien estamos decreciendo. También muchas aseguradoras no van a tener por qué existir. Por ejemplo, los seguros de vida, que siempre apuestan por la idea del crecimiento. Pagas unas primas y al final quieres sacar más. En un mundo en contracción tampoco se necesita, tampoco se necesitan ferias, agencias de publicidad. Pues todo esto ya no se necesita y millones de personas en un mundo en contracción tendrían que buscar un nuevo puesto de trabajo. Una economía ecológica que decrece en contracción no sería el final del mundo laboral. También surgirían nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, en la agricultura orgánica, donde se necesita mucho más mano de obra, o en los bosques. Porque sabemos que por el cambio climático que ya existe, que ya no podemos parar, los bosques alemanes no van a sobrevivir y hay que pensarse bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a necesitar mucha mano de obra en los bosques. O sea, no creo que vaya a haber una escasez de empleos, pero ya no vamos a tener el mismo nivel de ingresos que el día de hoy. Porque en una economía en contracción, lógicamente, no se puede consumir tanto como consumimos a día de hoy. Quiere decir, no vamos a volver a la prehistoria, pero sí va a haber una contracción. Y con ello surge un problema central, importante. Para darles una idea, aquí está el capitalismo de crecimiento dinámico. El objetivo es encontrar una economía circular donde ya solamente consumimos lo que se puede reciclar y solamente se produce lo que realmente se pueda producir con energía neutral en cuanto al clima. Pero lo que falta en todo este debate es el proceso, el puente, la transformación. O sea, ¿cómo organizamos esta contracción? ¿Cómo nos salimos del capitalismo dinámico y vamos hacia una economía circular sin generar una gran crisis económica que tendría como efecto que un dictador de derechas asumiera el poder? Pues esto es un problema que hasta ahora no tiene solución. Pero existe un modelo en la historia que muestra cómo una economía capitalista decreció, se produjo una contracción. Y esto es una analogía. No estoy diciendo que hagamos lo mismo, pero por lo menos nos puede servir para desarrollar nuestras ideas y cómo una contracción organizada por el Estado podría funcionar. Y este modelo de contracción es justamente la industria británica de guerra a partir de 1939. En aquel entonces los ingleses no venían venir en la Segunda Guerra Mundial. Pensaban, y naturalmente todos ustedes lo saben, por las lecturas que han hecho, que se iba a poder aparar a Hitler por una política de pacificación. Incluso a Hitler se le hubiera dado Austria y Alemania de los Sudetes. Pero en 1939 recién los británicos se dieron cuenta que esto no iba a funcionar cuando Hitler ya había incursado a Praga. Y entonces ahí estaba Hitler en Praga y de repente los británicos entendieron o va a empezar la Segunda Guerra Mundial, que de hecho se desencadenó en septiembre de 1939 cuando Hitler invadió Polonia. Y el problema era que Hitler solo iba a poder ganar esta guerra mundial si invadía el Reino Unido. Eso lo sabían tanto los generales del Reino Unido como Hitler mismo, que también se ha encontrado en los escritos que Hitler ya había perdido la guerra estratégicamente en 1940 porque no había logrado invadir el Reino Unido. A partir de entonces fueron asesinatos y suicidios. Pero bueno, esto es otro capítulo de la historia. Entonces los británicos sabían, Dios mío, Hitler nos va a atacar y no estamos preparados. Quiere decir que en muy poco tiempo tenían que contraer su industria pacífica para producir más submarinos o otro material de guerra que en un mundo normal pacificado no se necesitaría. Quiere decir que tenían que cambiar su industria muy rápidamente y inventaron dos cosas que yo creo que a día de hoy también nos ayudarían. Por un lado, desarrollaron métodos estadísticos para poder medir lo que realmente se produce en una economía nacional. Quiere decir que en aquel entonces surgieron estos cálculos para poder medir una economía. Y desarrollaron una economía dirigida, muy diferente a la economía dirigida de Stalin durante la revolución soviética, la socialista, donde todo se nacionalizaba y todo se planificaba centralmente hasta la última maquinaria. Pero claro, el Reino Unido fue todo diferente, no se nacionalizó nada. Todas las industrias y las empresas se mantuvieron en mano privada, pero el Estado decidió qué se iba a fabricar en esta industria pacífica y qué se iba a racionalizar. Quiere decir que los británicos no pasaron hambre, pero lo que se quiso alcanzar es que fuera una distribución justa, que todo el mundo tuviera suficiente de comer y todo el mundo estuviera satisfecho. Esta racionalización se hizo hasta el 49 y de hecho en Alemania siempre pensamos hasta el 1954, perdón, en el Reino Unido hubo una racionalización, pero de hecho no lo pasaron tan mal, simplemente era un instrumento para crear justicia cuando había una falta de bienes como leche, azúcar, mantequilla y otros. Y este tipo de economía dirigida privada con una racionalización también la vamos a necesitar nosotros en el futuro, pero la pregunta es cuándo vamos a decidirnos a introducir esta solución ahora antes de que se alcance la catástrofe total o hasta que la política y el cambio climático nos obligue a hacerlo. Y ya voy acabando. Yo sé que suena un poco radical, abstracto. El Estado tiene que racionalizar y tiene que introducir una economía dirigida. Yo creo que vamos a necesitar un sistema así porque el cambio climático nos obliga a ello. Y el primer tema que vamos a tener que tratar es el agua. Alemania no se va a convertir en un desierto por el cambio climático, pero en general van a reducirse las precipitaciones y tampoco van a ser tan regulares como anteriormente. Quiere decir que va a ocurrir más a menudo como lo que vivimos en verano del 2018, que durante meses no llovió y en ese momento surgen conflictos de distribución. Enseguida empezamos a discutir quién recibe el agua, la industria, la agricultura o los hogares. Y enseguida todos se quejan ante el Estado y le piden al Estado que regule quién va a recibir qué cantidad de agua. Y ahí ya estamos racionalizando. Realmente antes de haberlo pensado ya ahí surge un régimen nuevo. Y este tipo de gestión estatal va a aumentar más y más. Y yo pienso que es lo único que vamos a sacar de esta crisis de la pandemia como experiencia para la protección del clima porque nos estamos dando cuenta lo potente que es el Estado, lo capaz que es de actuar y lo bien que pueden cooperar la industria, la economía y el Estado. Y yo creo que este es el modelo del futuro. Y ahora tengo muchas ganas de que empecemos con el debate y gracias por tenerme aquí.